Me pidieron que pusiera un corrido de caballo Y recordé una carrera, ya pasaron varios años Y ganamos las apuestas, en grande las festejamos Fui carrera clandestina, mucha gente fue a posar Dijo que tú eras el favorito, criadero de Villagrán Pocos eran el partido de la yegua de Don Juan La yegua era muy ligera, pero pocos no sabían Le ganó el caballo por aquí Por ejemplo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve La, dos, tres, ocho, nueve ¡Mirao! ¡Mirao! Como sabía, le ganó al caballo un moro de Margarito García. El Prieto con tres ganadas, todo el pueblo lo sabía. Tejido de Pancho Villa, ¿dónde fueron a jugar? El Prieto de San Miguel, con la yegua de Don Juan. Muy cerca de Dulce Nombres y cerca del Sabinar. A la tabla entró el caballo, no lo podían dominar. Mucha gente se decía, ¡ay qué bonito animal! Pa' que se lleve la tarde, no más le faltará nada. Dos corredores de fama, ninguno quería perder. Lenchuera de Dulce Nombres, de Juan Luis del Daniel. Y muy cerca del Cabresto, Manuel Gómez, ¿cómo fue? Le dieron la voz de arranque, el Prieto casi volaba. Nadie lo podía creer, que la yegua le ganara. Muchos gritaban que tabla, pura yegua discesaba. Se acabaron las carreras, y comentaba un señor. Que el partido de la yegua, apostaban sin temor. Cierro el caballo muy fino, la yegua de Carreto. Cierro el caballo. Cierro el caballo.